Hay tres temas que nosotros estamos atendiendo. Primero, estamos en contra de las órdenes que emitió Donald Trump de perseguir a migrantes y de construir el muro en la frontera. Lo de la construcción del muro es un acto de prepotencia y la orden de perseguir a migrantes en Estados Unidos es una flagrante violación. Lo segundo es el intento de deportar masivamente a trabajadores mexicanos que se han ido a Estados Unidos, que han cruzado la frontera por necesidad, no por gusto. Lo tercero es el tratado de libre comercio, que tiene que ser justo.